Vamos a hablar un poquito de la profesión, como les venía comentando, de mi compadre Pepe. ¿Tienes por ahí un negocio, compadre? Pues sí, ya casi un año que empecé con este proyecto. Digo, la verdad es que, pues bueno, ustedes me conocen desde que trabajaba en la universidad. A raíz de que salgo de la universidad, pues, empecé... ¡Qué te hace, espérate, güey! ¡Gracias, en mí que hablo bien, pendejo, güey! Es que si hablas... Pues bueno, a raíz de que salgo de la uni, me decido... Llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué ahora que sigue de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Y pues bueno, yo al menos, yo soy muy católico y siempre me encomendé a Dios y todas las mañanas le decía, pues ilumíname y dame margen para saber qué va a ser de mi vida. Y la verdad es que Dios me puso en el camino a varias personas que siguen ahorita conmigo en este... ¿De nada, güey? Sí. Ustedes, ustedes son parte de... Este, son personas que siguen conmigo, que me han apoyado, que me han impulsado. Digo, mis papás que siempre, desde que me vine de Tamaulipas a Nuevo León, que la verdad no fue nada fácil, güey. ¿De dónde matan gratis? Dicen que es como el Polo Norte, güey. Siempre amanecen menos sol. Algo así. A ver, a los rossos como que se ganchan los demás, ¿no? Porque siempre amanecen colgados. Censura. Saludos a Tamaulipas. A la gente bonita. Hay varios compas de Tamaulipas. Nosotros queremos mucho que se escuche Pim. Este, pues bueno, digo, siempre he tenido el respaldo de ellos, de mi familia, de mis hermanos. Inclusive de muchos amigos que los considero como mi familia. Y grandes personas con los que ahorita, por ejemplo, son mis socios, los cuales también nunca me han dejado abajo, güey. Y pues bueno, digo, yo creo que todos al momento de empezar, los que tienen su propio negocio, saben que al principio es un sacrificio muy fuerte, de batallas un chorro. Sí. Pero, pues la neta Dios es bien grande. Bueno, al menos a mí me ha estado mandando muchas bendiciones. Y pues ahí va, ¿no? Paso a paso, vamos creciendo poco a poco. Este año no esperábamos tener tan buena respuesta como la que hemos tenido hasta ahorita. Y pues yo creo que ese es el propósito, ¿no? Digo, seguir creciendo, seguir... Buscamos una mejor, buscamos una mejor. Sí, exactamente. Digo, la verdad es que está... Está padre, la verdad está padre. Lo único malo es que no haya guinado, compadre. Digo, pues es un pinche malo que más duele. A veces cuando uno dueña su negocio no come carne y esos mamás... Te va a tocar un puro y un chile.